el siguiente juego es para adultos es parecido a lo que había dicho anteriormente se los voy a detallar voy a estar sentado en una silla y tendré un globo aquí en la barriga tendré estar sentado y tener que tener el globo ahí usted aquí abajo tendrá que venir otra persona corriendo y sentarse también tienes que reventar el globo una vez que esta persona reviente el globo ella tiene que tener o él un globo a mano también y tenerlo ahí vendrá otra persona a reventar el globo que sea una persona del mismo equipo una vez tienen que venir corriendo como les dije me siento con revienta el globo voy corriendo a buscar otro globo tienen que hacerlo por lo menos de equipos de estrés para que sea un poco más divertido y más movido la persona que revienten más globos o hasta que se acabe el tiempo pues será el ganador el siguiente juego se llama los cubos o el cubo en este juego consiste en donde tendremos que llenar un globo de agua un poco más pequeño ya saben para cuando lo tienen no se exploten tendremos que buscar dos equipos y una vez que hayamos dividido los dos equipos tendremos un cubo yo tengo cinco globos llenos de aire de agua perdón y es la otra persona tiene cinco globos también llenos de agua si lo ponemos y fallamos el cubo se irá alejando y vendrá otra persona dividimos los dos equipos si entramos en el globo lleno de aire viene otra persona y hace lo mismo así sucesivamente hasta que se acaben los cinco globos la persona que tenga más globos adentro del cubo es esa persona o ese equipo será el ganador el siguiente juego se llama sin las manos en este juego consiste en donde tendremos que pegar muchos globos en la pared niños tienen que buscar o explotar el globo como sin las manos tienen que buscar el globo y tratar de explotarlo en cualquier parte del cuerpo y ves que explota el globo con las manos pues ese automáticamente pierde tienen que hacerlo con los hombros con el cuerpo mientras no sea con las manos el siguiente juego es un poco parecido también al anterior se llama carreras una vez ya que tengamos dividido los equipos cada equipo tendrá tres globos llenos de agua un globo aquí lleno de agua otro aquí y uno aquí abajo también la parte de las piernas tendrán que ir saltando o como quieran caminando si el globo se cae pues vuelven al inicio y continúan de nuevo el niño que llegue a la meta o la persona o el equipo que llega a la meta pues ese será el ganador